Bueno señores vamos a hacer la llave aquí a esta angelipi, miren, pero ella no tiene el switch original, tiene un switch genérico, o sea un switch de los económicos que le colocaron, ese no tiene sino 6 guardas, el original tiene 7, entonces vamos con la ganzúa lectora, vamos a ir mirando ustedes, miren, tiene 1, 2 pequeñas, 3 más grandecitas, 4 grandes, 5 pequeñas y 6 grandes, miren, vamos a mirar bien desde acá, aquí tenemos 1 grande, 2 pequeñas, 3 medianas, 4 grandes, 5 pequeñitas y 6 grandes, ¿Listo? Esa es la lectura de la combinación que tiene este switch, ustedes pueden revisarlo, hacerle pasadas 1, 2, 3 veces, no es necesario que se graben todas las 6, miren, yo ya le hice la división de las, la marcación de los 6 cortes, miren, las 6 lineecitas, los 6 puntos donde van a ir cada uno, más o menos conforme a lo que leí, en la lectura, usted mira la distancia entre la una y la otra, y mira la distancia entre el hombro y la primera guarda, chacho, con la ganzúa lectora, o si quiere con el puro ojo, usted la puede mirar, entonces miren, aquí ya corté la llave, miren, la primera, la tercera, mediana, cuarta, hondita, quinta, pequeña y sexta, grandecita, esos cortes en realidad están pequeños, esos cortes en realidad están pequeñitos, vamos a ver, de todas maneras no quiero bajarlo todo completo, quiero irle dando poco a poco, poco a poco, para que no se me vaya a pasar de pronto los cortes, ¿ya? Entonces miren, aquí ya le bajé un poco más, ya los tengo un poco más profundo, como a término medio, por decirlo así, del tramo que tiene para hacerle los cortes, y todavía no quita el seguro, yo creo que voy a tener que quitar el seguro con las ganzúas, y entonces, aquí ya tenemos el seguro quitado, y aquí vamos a hacerle solamente para que ya no se encienda, miren, al parecer si encendió, miren, pero hay alguna guardita que está como un poquito alta, miren, ¿sí? miren, entonces ya encendió, vamos a hacer la llave, mira, ahí está, encendido el bombillo, estas motos creo que tienen ese bombillo directo, eso no tiene donde apagarlo, creo, entonces vamos a hacer el corte por el otro lado, vamos a rectificar esta, vamos a ver, dar unos golpecitos aquí a la llave por encima, ya saben, con el cabo de la lima muy suave, no tan duro que eso marca, con tantico de su dinero es marca, para mirar cuál es el corte que está de pronto al tico o corridito, entonces para rectificar y dinero vamos a hacerlo por el otro lado, listo, ya la llave está lista, ya dio en el tanque, recuerden muchachos, entre un poquito me llegan las ganzúas, ya le 5, voy a estar sorteando una entre los suscriptores que estén en mi canal de familia Villarreal, aquí les voy a dejar el link, el canal está muy bueno, estoy subiendo unos videos chéveres, chistosos, aquí, guerreándola con la familia, y también haciendo videos de cerrajería para ustedes, para que aprendan, para colaborarles lo que puedan, por whatsapp, por llamadas, listo, chao, chao, bendiciones.